El Papa Francisco se presentó en la Embajada Rusa en el Vaticano para expresar su preocupación por la guerra. Rusia planteó que está dispuesta a volver a negociar, pero con la condición que Ucrania acepte deponer las armas. Mesa Judicial declara un exespía que admitió por televisión haber hecho informes sobre el sindicalista Pata Medina. Funcionarios, gobernadores y dirigentes del Frente de Todos recuerdan a Néstor Kirchner en el 72º aniversario de su nacimiento. Incendios en corrientes, el gobierno declaró la emergencia y el desastre agropecuario en toda la provincia. De la Boca a Brasil, Cristian Pavón se sumará en julio al Atlético Mineiro y estará bajo las órdenes del Turco Mohamed. El fútbol no es ajeno al conflicto en Ucrania. La UEFA dispuso que la final de la Champions League no se juegue en Rusia, sino en París. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.